Hay algunas imágenes que quisiera comentar a través de la interpositiva. Y vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en Juan XV. El libro de la Evangelia de Juan, el capítulo 13. Amados padres celestiales, agradecemos la bendición de la vida. Agradecemos la bendición de estar en este lugar en el que tu iglesia se congrega. Para alabar tu nombre, para tener comunión, para tener un tiempo de edificación. Realmente, cada vez que venimos aquí, lo tenemos por ti, su palabra la tiene expuesta, Señor. Y nuestras vidas son edificadas. Gracias por esta lluvia que refresca el ambiente, Señor. Y caen muy bien. Pedimos de la misma manera que tu palabra refleje nuestras almas. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque ella es la que nos ha sostenido. Y por eso hoy estamos aquí, Señor. Por esa confianza que tenemos en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre. Nos consuele si estamos en una situación difícil. Y nos recuerde posteriormente las cosas que todas vas a decir al Espíritu Santo. En el día de hoy, Señor. Danos de tu paz, Señor. Y abre nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. En el nombre del amado Hijo, Cristo Jesús. El Hijo, confiar en Jesús. El Hijo, confiar en Jesús. El Hijo, confiar en Jesús. Vamos a ver, en este capítulo 15, es bien importante que también tomemos en cuenta. Cuando uno estudia la Biblia, ella es tan entretenida. Digamos, hasta entretenida para mí. Es interesante, es la palabra que quería decir. Es tan interesante, la palabra de Dios. Pero siempre hay que estudiarla y no hay que quedarse allí, como es más pedido. Hay que ver cuál es el contexto y hay que relacionar, ¿verdad? Por medio de la guía del Espíritu Santo, los versículos que estamos leyendo con respecto a otras partes de la Biblia. Por eso es que cuando hacemos enseñanza, compartimos varios textos bíblicos para que podamos ver cómo el Espíritu Santo va haciendo esa conexión en este libro que solo es punto de verdad en la obra de Dios. No es obra de hombre, es obra de Dios. Entonces, el contexto de este pasaje, si se fijan en el capítulo 13, si se fijan, ¿cuál es el título allí que dice? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús discípulos, ¿verdad? Ya se imagina la escena, están en ese lugar donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. Luego les estuvo hablando de un tema en el versículo 21. ¿Qué dice el título de esa sección, según la versión que tenemos de Reina Valera acá? Jesús anuncia la traición de Judas. Están todos en expectativa, me imagino que eso les tuvo que haber producido algún nivel de nervio y cómo así, cómo así que va a pasar todo esto. Y ellos estaban con algún grado de tensión, ¿verdad? Por lo que el Señor también les estaba contando en ese momento. Pero luego les habló de otro tema en el versículo 31 del capítulo 13. ¿Cuál es el título de esa sección? El Nuevo Mandamiento. El Nuevo Mandamiento. O sea, que les habló del amor. O sea, es interesante ver en medio de lo que el Señor les estuvo hablando allí, según lo narra acá en este libro, Jesús empezó a hablar sobre lo que era el amor. Habló de la humildad, que hablaba de los pies en el Señor, quien es el mayor en medio de todos. Luego habló de aspectos como la traición, luego habló del amor, del amor que tenemos que tener con nosotros. También habló de la negación de Pedro. Después, en el versículo 36, lo vamos viendo. Y le avisó a Pedro que era lo que iba a pasar. Y es interesante ver cómo el Señor Jesús, en medio de situaciones que él sabía que no iba a ocurrir, porque es Dios, ¿verdad? En medio de todo eso, Él siempre habla del amor. Luego comenzó a generar confianza, a reforzar la confianza de sus discípulos. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo? Hablándoles de quién era Él. ¿Qué dice en el capítulo del capítulo 14? ¿De Juan? ¿Qué dice? Jesús, el camino del Padre. Jesús, el camino del Padre. Ahí todos nosotros sabemos que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ni las padres se dejó el mío. Es muy importante que nosotros sepamos de quién creemos. Y Él estaba diciendo, yo me voy a ir, pero confíen. También les voy a enviar una promesa, la promesa del Espíritu Santo, en el versículo 15, ¿verdad? En el capítulo 14, Él está hablando sobre la promesa del Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a recordar las cosas. Los seres humanos tenemos una tendencia natural de olvidar, y por eso es que hay que estar repitiendo las cosas. Como ustedes saben, en el ámbito de la publicidad, la clave de la publicidad, ¿qué es? La repetición. La repetición, sí. Por no decir otras cosas que no necesitan en la publicidad. Pero es la repetición, la repetición, la repetición. Hay una propaganda que ya nada más falta que se presenta acá en la iglesia, como por ejemplo una tal Tribago. Nada más falta que la pongan en los anuncios. O sea, porque la ponen tantas veces, de su disquebre, pero ya, o sea. Pero ellos logran sus objetivos a través de esa repetición. En el campo publicitario lo saben muy bien los publicistas. Entonces, el Señor sabía que nosotros como humanos necesitamos escuchar muchas veces las enseñanzas para recordar. Si tú no has escuchado algo, no lo puedes recordar. Entonces, por eso es bien importante congregarlo, ¿verdad? Por eso es importante estudiar la palabra. En la casa, cuando está en casa, estudia la palabra, léala. ¿Por qué? Porque así el Espíritu Santo le va a recordar en el momento justo el consejo apropiado. Entonces, mientras más leamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a recordar más cosas. Entonces, no nos quedemos solo con los mensajes que recibamos los domingos, por los días de estudio bíblico, o cuando hay un evento extraordinario. Debemos estudiar la palabra de Dios todos los días. Siempre se aconseja a una persona que prueba la fe, o que empiece por el libro de Juan, justo el libro que estamos leyendo. Pueden leer también los proverbios. Y no es solo para los jóvenes, los proverbios es para todos. Realmente habla de la sabiduría, que es de lo alto. Entonces, el Señor nos está llamando la atención sobre esto. Y luego, llegamos al capítulo 15, en donde Él dice quién es Él, ¿verdad? La vid verdadera. Hemos leído esto varias veces, y a veces, cuando estamos allí, yo me he hecho esta pregunta. Tal vez la de mía también, en su momento. ¿Qué es un pámpano? Porque el Señor dice en Juan 15, 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, si yo soy el pámpano, o sea, nosotros sabemos que la vid es la planta que produce las uvas, es la planta de la uva. Pero si yo soy un pámpano en eso, yo quisiera saber qué es. Entonces, en una rama de esto, el primer brote, ¿verdad? Se puede ver así como lo apreciamos en la imagen. ¿Verdad? Luego, que va tomando forma, ¿verdad? Aparecen las hojas, ¿verdad? Y en Florencia es eso, que va saliendo las flores, que son las que van a producir las uvas. Y luego vemos que comienzan a crecer los pampanos. Que vemos esa rama, sobre todo esa ramita, que va saliendo más reverdecida arriba, que salía así hacia una punta. Entonces vemos que un pámpano es como una rama nueva, que va a producir flores y posteriormente frutos. Entonces, en el verano empieza el agostamiento de los pampanos. ¿Y qué es eso? Que el labrador, ¿verdad? Va preparando, la va limpiando, la va jodando. Entonces, eso es un proceso natural en los viñedos. Hay que limpiar. De hecho, es un proceso natural en la jardinería. ¿Aquí o cuánto les gusta el tema de plantas y jardines? ¿Sabes? Ah, hay un par de que no sabía. Ok, muy bien. Lo saben muy bien los que ya lo han practicado. Es importante la poda. Para que la planta crezca de una manera saludable y produzca más. Entonces, el labrador allí hace ese trabajo. Le va quitando y va agarrando una forma mucho más bonita que el pámpano. Luego, en el pámpano, ahí ven que en las ramas comienzan a salir, ¿verdad? El fruto, que es la uva. Después que se le ha hecho todo el trabajo de poda, ¿verdad? Produce esas lindas uvas para luego, entonces, hacer lo que es la beninia o recolución de las uvas. Entonces, es un proceso. Es un proceso, paso a paso. Y aquí hay otra parte, ¿verdad? Que un pámpano, o sea, ellas pueden tener también este aspecto, sobre todo en el invierno. Donde vemos algunas que no tienen nada. Entonces, hay que hacer el proceso de poda y mesa, también, quitarlo seco, lo que se ve que no va a producir nada. Y, entonces, posteriormente, esa rama, ¿verdad?, va a comenzar a salir los renuevos, los retornos. Entonces, eso es una forma visual de ver algo que nosotros no vemos todos los días. Nosotros vivimos en Panamá, y estos libros fueron escritos allá en Jerusalén, allá en Israel, allá donde están más comunes, ¿verdad?, de este tipo de plantas. Si nosotros nos hubieran, si el Señor hubiera dado un ejemplo de un árbol de mango, nosotros le quedaba, ¿verdad?, acá ya entendió, un par de limón, o de naranja, ¿verdad?, pero él hizo un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en este lugar, ¿verdad?, y probablemente cuando ellos salieron, porque si ven en el versículo 31, dice que ellos salieron, ¿verdad?, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantado, va a montar. Entonces, probablemente en esa salida, pasaron por un viñedo, y él les dio la enseñanza. Porque el Señor es así, él es muy gráfico, es muy ilustrativo, él usa técnicas para que nosotros entendamos mejor las cosas. Entonces, en este caso, es de mucho valor que nosotros entendamos como unita planta, ¿verdad?, porque él está diciendo que nosotros somos así, somos los pámpanos de la vida. Entonces, como les dije, entonces vuelve el voto, o sea que sale de nuevo, empieza el ciclo que ya les mostré. Entonces, ese es el proceso que se produce. En este capítulo hay tres palabras claves. En Juan 15, del 4 al 16, no lo vamos a leer de una sola, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Las palabras que contamos, permanecer, amor y fruto. La que más aparecía, permanecer. Entonces, vamos a ir viendo estas tres palabras claves del pasado. Permanecer. La base de la permanencia es la confianza. Estamos hablando de confianza que se basa en la fe, que se basa en el creer. Entonces, todos sabemos que es fe, ¿verdad? Fe es la que? La certeza. De lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿para qué poder permanecer? Yo tengo que tener confianza. Si yo quiero permanecer en Cristo, yo tengo que tener confianza en Él. Pero si yo cuestiono, lo cuestiono, o con buen duda, su palabra, entonces yo no voy a confiar en Él y no voy a permanecer. ¿Qué pasó en Génesis 3, del 1 al 4? A ver, un hermano o hermana que lo pueda leer. Génesis 3, que lo pueda leer en una voz alta, del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Encuentro? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ajá. Esa escena la conocemos, la hemos escuchado desde niños, muchos de nosotros la hemos escuchado. La serpiente era muy astuta. Entonces ella no ha cambiado. Su naturaleza de actusia no ha cambiado, sigue siendo así hoy en día. Y utiliza todos los medios posibles para engañarnos. Con que Dios os ha dicho, es una pregunta muy atrevida, porque eso pone en tela de duda lo que Dios dijo. Y normalmente en nuestros medios nosotros vemos ese tipo de cuestionamiento. De hecho hay unos programas que dan en la televisión que usted queda. Pero claro, entendemos que nacen de personas, hombres naturales, no espirituales. Por lo tanto todos sus razonamientos son así. Pues diódan mucho la veracidad de Dios, la veracidad de su palabra. Y eso es lo que hizo desde el principio Satanás. Con que Dios te dijo eso. Y ella le respondió, bueno, lo que tú dices no. Lo acomodó un poquito, pero en realidad dijo que sí podíamos comer de todos, solo que de uno, ¿no? Y él le dice, que le dijo en el versículo 4, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué dijo Dios que iba a pasar si comían de ese árbol? De cierto, morirás. Entonces, ¿qué eligió? ¿Confiar en la serpiente o confiar en Dios? Eligió en ese momento confiar en la serpiente. Y ella tenía fe, creía en Dios, como no va a creer en Dios si Dios hablaba con ellos. Entonces, en un llamado a nosotros, los hijos de Dios, a preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos confiando en Dios? ¿El diablo está sembrando duda en mi corazón? ¿El diablo está sembrando duda en la veracidad de la palabra? Y el Dios es tan poderoso, tan poderoso, que él ha mantenido su palabra intacta para nuestra enseñanza. Es verdad que hay muchas versiones, hay muchos tipos de Biblia. Por ahí recibí un WhatsApp de una Biblia, ¿cómo se dice? De lo que están haciendo ahora, la gente esta de género. Biblia inclusiva, dice algo así. La Biblia de estudio inclusiva. Y en una Biblia en donde los gays han omitido los versículos que hablan sobre lo que Dios dice acerca de esta práctica homosexual. Hombre con hombre, mujer con mujer. La Biblia lo tiene muy claramente descrito aquí. Sin embargo, ellos se crearon una Biblia, Biblia de estudio inclusiva. Entonces, vemos cómo el diablo siempre trata de ver cómo él acomoda la verdad de Dios a una mentira. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. La confianza, la confianza, o sea, la duda genera desconfianza, ¿verdad? Y el orgullo produce autoconfianza. Porque hay quienes ni siquiera dudan, simplemente no confían en Dios, ni creen, ni cruzar. Aquí es mi palabra y yo, lo que yo pienso es la forma correcta de pensar. Entonces, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no ponemos nuestra confianza en nuestros razonamientos. O no debemos poner nuestra confianza en nuestros razonamientos porque, sinceramente, muchas veces lo hacemos. Porque somos malos, somos carne. El Señor nos llama a poner todo, hasta nuestro razonamiento, en Él. Entonces, vosotros tenéis la mente de Cristo, dice el Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? El pecado me aleja de Dios. Adán y Eva cometieron un pecado. Pero como él se busca y lee todo el Génesis, repasa y vuelve y lo lee. No hay una escena donde diga, se arrepintieron. Pidieron perdón. Pero nosotros, el Señor nos está llamando, aún así recibieron el amor de Dios y el cuidado de Dios. Pero Él nos llama, ¿qué dice? En Hebreos 4.16. Vamos a ver lo que dice en Hebreos 4.16. Si nosotros hemos pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos en la palabra una promesa que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote quien traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, ok, pretengamos nuestra profesión. Era el 16. Voy a leerlo, ya que lo estoy diciendo, estoy diciendo el 14. El 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semelanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo es importante en nuestra vida diaria. Acerquémonos, pues, confiadamente. Acerquémonos, pues, confiadamente. Y con confianza. Si no hay sinceridad, no hay confianza. Pero si usted es sincero y dice, Señor, yo me siento así, lo sabes todo, no te puedo mentir, ayúdame. El Señor, en verdad, no rechaza la humildad. Mi corazón contrito y humillado del Señor no lo desprecia. Así que no tenemos excusa para no acercarnos al Señor Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si el diálogo nos tiene alejado de Dios en este momento, nosotros podemos decir, yo voy a confiar más que en mis razonamientos, voy a confiar en lo que dice la palabra de Dios, que es firme y fiel, que dice que Él me va a dar de su gracia y me va a restaurar. Y vamos a continuar, ¿no? Entonces, la confianza es necesaria para pedir. Este es otro aspecto. Vamos a leer el versículo 3 al 7. Ahí estamos en Juan. Juan 15, versículo 3 al 7. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Permanecete en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os serán hechos. La confianza es necesaria para pedir. Si yo necesito cinco dólares y estoy limpia y no le tengo confianza al pastor, yo no se lo voy a pedir. Pastor, mire aquí. No, mire. A lo mejor le tengo más confianza y vaya, entonces me voy, y vaya, y vaya, y vaya me dice confianza. Y mi mamá tengo un dólar, pero te lo doy. Entonces, hay confianza porque ya tuvo la confianza de decirme sí. Te voy a ayudar en lo que pueda. Cuando no hay confianza, se hace muy difícil pedir. Para acercarnos a Dios, es importante que sintamos confianza. ¿Qué dice el Salmo 119? La palabra de Dios es hermosa. A mí me gusta ir por allá, regresar para acá, leerla, porque ella es la que reafirma nuestra fe. El Salmo 119, ¿verdad? Los versículos 9 al 12 tienen relación con esto. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si el pecado nos aleja de Dios, si el pecado genera una barrera de confianza, la palabra nos limpia. No nos podemos alejar de la palabra de Dios. No nos podemos alejar de él. No debemos alejarnos de la lectura de la palabra. Ni debemos alejarnos de escuchar las enseñanzas de la palabra. Porque eso nos ayuda a limpiar nuestra mente de toda la contaminación que viene a raíz de lo que nosotros mismos producimos de nuestra carne y de la contaminación del mundo. Yo escuchaba decir a un predicador, que estaba predicando un grupo de jóvenes, es que a veces se hace difícil que estos muchachos presten atención. Pero es que están distraídos. Hay unos que se están muriendo las uñas, hay otros que se están durmiendo, hay otros que están mirando para el otro lado, hay otros que están en el celular. No es lo que está pasando aquí. No es el problema. De verdad no es lo que está pasando aquí. ¿Por qué no me cuesta que presten atención? No cuesta porque están todos los días tan absortos y tanta entretenimiento y distracción que cuando tú quieres tratar de captar la atención de ellos, se hace un trabajo muy difícil. No es así que completamente, pero muy difícil. Entonces, es importante conectar nuestras mentes cuando estamos hablando de la palabra con ellas. ¿Por qué? ¿Con qué liberar hoy en su camino? Con guardar las palabras. No la escucho ni la entiendo. ¿Cómo la voy a guardar? ¿Cómo la voy a entender? Si no la escucho, no. Y si no la escucho, con atención. Porque puede ser que alguien la está escuchando, pero no le está prestando atención. A lo mejor está pensando en el pollo, en el último juego. Entonces, es importante prestarle atención a la palabra. El Señor nos limpia. Se lo dijo a sus discípulos. Pero ya vosotros estáis limpios por la palabra que hoy ha hablado. Y por el recorrido que hicimos hace un rato, estamos viendo cómo el Señor les iba enseñando. Les iba enseñando con el ejemplo de humildad. Al limpiarle los pies. Les iba enseñando, ¿verdad? Hablándoles de las cosas que iban a pasar. Van a ir a ir al tradicional. Pero yo les digo, amemos unos unos a otros. Todo esto va a pasar. Yo soy el camino. Yo les envío un consulador. Aunque yo me vaya, tendrán un consulador ahí que les va a recordar. Entonces, obedecer la palabra de Dios demuestra, ¿verdad? Que le amamos. Juan 14, 23. A ver si un hermano lo lee. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Muy bien, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, la confianza refuerza el amor nuestro hacia Él. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que obedecer. Tenemos que tomar la decisión. Una elección. Así como hubo una elección al principio de la creación. Hay una elección diaria de parte nuestra. Es una elección diaria. Hay días que elegimos obedecer. Y hay días que elegimos no obedecer. Sí o no. Y nos va bien. O si no, nos va mal. Eso lo hemos experimentado como hijos de Dios. A todo hijo que está aquí presente, incluyéndonos a los más adultos. Cuando obedecíamos a nuestros padres, nos iba bien. Pero al desobedecer teníamos un castigo. El Salmo 34, 7. Perdón, 37, 4. El amor incluye deleite. Cuando tú amas a Dios, tú te deleitas en Él. Y estamos hablando de todo esto. La confianza que te permite pedir todo lo que queréis, ¿verdad? Y lo será hecho. Vamos a pedir. Para pedirle que tener confianza. Pero dice aquí que tenemos que guardar su palabra. ¿Qué dice Salmo 37, 4? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el Señor Jesús le está diciendo. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y entonces, yo cuando le digo ese salmo, yo me pregunté en su momento. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Porque a veces me dicen que, ay, alabar a Dios bonito y tal, tal. Deleitarse en el Señor y sentirse como, no. No es solo eso. Es una demostración que se deleita en Él, pero nadie sabe lo que hay en el fondo. Solo Dios. Porque Dios le lleva el corazón. Isaías 58, 3 y 14. Dice, si le trajere del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, te deleitarás en Jehová. Cuando, cuando, ¿verdad? Retrajere tu pie de hacer tu voluntad. Cuando lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová. ¿Qué días son el día de Jehová? ¿Qué día tú debes honrar a Jehová? Todos los días. Todos los días. Dios no nos ha llamado a honrarlo los domingos, o los sábados, o los viernes, o los miércoles. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a todos los días de nuestra vida, porque Él ya nos ha dado su reposo. Y nosotros tenemos que insistir en vivir en ese reposo. ¿Verdad? Y dice aquí que, y lo venerar, es no andando en tu propio camino. ¿Cómo me deleita en Jehová? No andando en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras. Y es profundo, porque uno normalmente habla sus propias palabras. Porque uno a veces no piensa y no conecta. Uno va diciendo. Pero el Señor nos está llamando a ese nivel de comunión con Él. En donde nosotros queremos hacer su voluntad. Y naturalmente nos da temor hablar o nos cuidamos. Hay personas con las que nos cuidamos mucho de hablar. Y tenemos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Y me ha pasado en una experiencia laboral, que había un compañero que se molestaba si la que venía a limpiar le movía lo que él tenía. Un poquito. Ya se la va a conseguir, se ponía. Entonces cuando la muchacha viene a limpiar, ella no toca nada. Le pasa así como, más o menos. Porque es una persona que se molesta. Entonces puede tener cuidado con esa persona. Igual cuando habla, cuando hablamos. Hay personas con las que nos resulta difícil porque nos da miedo su reacción. Pero nosotros no nos cuidamos. No pensamos cómo Dios va a pensar. Si esto que estoy diciendo agrada a Dios. Y vamos por la vida, ¿verdad? Actuando de una manera que demuestra que no nos deleitamos en Jehová. Deléitate en Jehová es vivir apegados a él. Y tiene mucha relación con lo que estamos viendo en este pasaje. Entonces nos vemos la pregunta. ¿Qué pecado me aleja de Dios? ¿Verdad? ¿Qué pecado me aleja de Dios? Ok. Muchas veces los pecados en esta vida tienen mucha relación con nuestras relaciones interpersonales. Porque somos humanos y pecamos unos contra otros. Y al pecar unos contra otros, pecamos contra Dios. Entonces, el Señor dice en Jeremías 17.5. Así ha dicho Jehová. Maldita varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si hay pecado constante en mi vida, si hay luchas constantes en mi vida, entonces hay pecado ahí en mi vida. Entonces, ¿cómo estoy con Dios? Bien cerquita. Alejado. Y a veces ponemos nuestra confianza más en el hombre que en Dios. Porque esa confianza traicionada, o esa confianza que nos causa desilusión, o nos causa duda, o nos causa temor, porque es gente a la que le tenemos miedo. Todo eso, todo eso me aparta de Dios. Entonces dice ahí que eso no lo toma arreglado. Porque confiar en un hombre y apartarte de Dios, por lo que dice una persona, es insensato. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios no nos ha dado, nos ha dado todos los recursos para nosotros no vivir atados, ¿verdad? Y dependiendo del hombre. Dios quiere que dependamos de él. Ninguna herida causada por un ser humano puede decir que no es posible que Dios la sane. Ya sean heridas de la niñez, ya sean heridas en la edad adulta, ya sean situaciones con personas conocidas o desconocidas. No hay nada imposible para Dios. Lo sabemos, pero a veces es bien difícil vivirlo. Entonces estamos hablando de permanecer. Que es confiar de que él lo pueda hacer. Yo prefiero y despedido confiar en él. La segunda palabra clave es el amor. Y la base del amor entonces es permanecer. O sea, si yo insisto en obedecer, yo voy a poder experimentar el amor. Para poder amar debemos permanecer en el amor de Dios. Primera de Juan 4, del 8 al 12. Rápidamente lo vemos allí. Primera de Juan. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Dios porque Dios es amor. ¿Quién es el amor? Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo un ingenito al mundo para que vivamos por él. Entonces, ¿en quién debo permanecer? ¿En quién debo confiar? En su Hijo Jesucristo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Verdad? Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Es un proceso. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hoy, tal vez estás en una etapa del proceso, de crecimiento en el amor hacia las personas que resulta difícil amar. Porque es fácil amar a quien te ama y te trata bien, ¿verdad? Alguien ha dicho por ahí que el amor es una decisión. Entonces, hoy, yo debo elegir, ¿verdad? Estamos en Juan 15. Yo debo elegir, obedecer a Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo hizo Jesús. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, perdón, me equivoqué, Juan 4. Ahí es un error de verbo. Un error de verbo. Un error de verbo, si no nos equivocamos. Ajá. Es primera de Juan 4.13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. En que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor es que fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el amor, ¿verdad? Nos ayuda. Y el Señor quiere que permanezcamos. Es una muestra. El amor es una muestra de que estamos permaneciendo en Dios. Lo dice, lo acabamos de leer. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, si no estoy permaneciendo en amor es porque hay situaciones que me están generando desconfianza en Dios. No estoy confiando en Dios, estoy confiando en el hombre. Estoy confiando en mí mismo. Estoy decidiendo, tomando mis decisiones. No leo la Biblia, pero hago lo que yo quiero. O lo que yo siento. Es una lucha constante. Porque es con nuestra propia carne. Entonces, hoy el hijo obedecerá a Dios. Hoy el hijo amar a Dios. El hijo amar a mi prójimo, a mis hermanos, ¿verdad? Porque en el mismo pasaje que estamos leyendo ahorita, Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que ellos mandan. No sé, es una elección. Es un acto de obediencia. A veces no hay un sentimental. Es que yo siento que vengo a amar a la hermana Vigay. Aunque ella... No, o sea... Es mejor que le muestres amor, ¿verdad? Y lo pongas en oración si hay alguna lucha interna. Pero muéstrale amor a tu hermana. Decide amarla. Decido amar a mi hermana. No decido quedarme allí, justificando las situaciones que nos mantienen alejadas. Lo cual no es así. Por eso le puse a día. Y de ejemplo, no tenemos ningún problema. Pero, si llegase a pasar, tenemos que decir, elijo amar a mi hermana. Yo. Entonces, ¿a quién me está resultando difícil amar? Piense usted. Allí donde está sentado, en este momento, entre las personas que existen y están a mi alrededor, ¿a quién me está resultando difícil amar? Porque el mandamiento del Señor es este. Permanecer en Él. Amar, ¿verdad? Galatas 5.20. Alguien lo puede decir de memoria. 2.20. Perdón. 2.20. Con Cristo. Aquí lo dice de memoria. Acabamos de pasar el... Con Cristo estoy juntamente justificado y ya no me dueño con Cristo en mí. Y no creo que viene la carne, lo digo de Dios, que me damos y se entregó a sí mismo. Y se entregó a sí mismo. Sí. Por mi nombre de Dios. Me hubiera dicho el pastor, si hubieramos estado en el tiempo de Lima, repítelo, hermano. repítalo sin equivocarse sin decir palabras pero muy bien, es importante que memoricemos la palabra, es que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo aquí está resultando difícil nada, más vive Cristo en mí entonces deja que Cristo lo ame deja que Cristo ame a esa persona a través de ti claro, entonces para eso tengo que morir a mi yo y dejar de decir que yo merezco algo mejor nada merezco nada merezco yo soy objeto de la gracia y la misericordia de Dios, yo he escuchado a un hermano diciendo la gran clase de varones y jovencitos nosotros no tenemos méritos nosotros, Dios nos amó por su gracia y su misericordia por eso es que, como yo puedo decir yo no voy a llamarla a la hermana de Dios yo no la voy a llamar ah bueno, porque es que ella no tiene los méritos para que yo la ame ella es digna de mi amor es un ejemplo también porque la hermana sabe que yo la amo mucho pero no podemos decir eso de la gente ¿verdad? el Señor nos está llamando a hacer Galatas 2020 una realidad ante las personas que nos está resultando difícil amar y la última palabra grave es fruto la base del fruto es el amor ¿y por qué? porque los frutos que vamos a dar el fruto que vamos a dar tiene que estar cimentado en el amor vamos a ver varios pasajes ahí sí voy a pedir que lo busquen voy a pedirle al pastor que busque a Mateo 3.8 3.8 Mateo 3.8 a Nicolás a hermano Nicolás a Mateo 7.16 vamos a pedirle a a Leonardo que le haga Galatas 5.22 vamos a pedirle a Abigail que le haga Filipenses 1.11 vamos a pedirle a la hermana Inés que le haga Colosenses 1.10 vamos para atrás Junior Hebreo 12.11 Luis segunda de Pedro 1.8 y más allá atrás el hermano Rampis que tiene la voz también Tito 3.14 entonces vamos a empezar por fruto, fruto vamos a ver por qué el señor dice llevéis mucho fruto él quiere que lleves un fruto a ver ejemplo de fruto Mateo 3.8 hacer pues frutos dignos de arrepentimiento si hay arrepentimiento tiene que haber una muestra un producto frutos dignos de arrepentimiento yo no puedo decir me arrepiento y de una origen repete no acciones frutos dignos de arrepentimiento acciones Mateo 7.16 por sus frutos los conoceréis por sus frutos acaso acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los o higos de los abrojos nosotros no cosechamos hablando de plantas de nuestro contexto tomates de un palo de mango ni gineos de un palo de naranja los frutos por sus frutos nuestras acciones nuestros hechos hablan más alto como dice un dicho por ahí que las palabras nuestras acciones Gálatas 5.22 ¿a quién le dijo? a mi fruto del espíritu amor gozo paz paciencia venilidad bondad fe ¿verdad? y bueno debemos decir todo amor gozo paz paciencia venilidad bondad mansedumbre contra tales cosas no hay ley en este planeta contra el fruto del espíritu santo ¿quién tiene una ley en contra del amor del gozo de la paz de la paciencia? no, no, no es ley que aquí nadie paciente aquí todo el mundo tiene que estar alterado ¿en qué país del mundo esa es la ley? de ninguna manera en estos días me pasó algo ahí bueno yo iba manejando y yo dije ¿por qué está tranquilo? me quise asomar pero yo me echó un carro me echó un poquito para acá así no me iba a cambiar de baño solo me había echado un poquito para ver y justo en ese momento iba pasando un autorizado de la policía y él hizo también así y me pasó y yo y me hizo señal vaya esa maravillera y él se puso una forma desordenada de manejar con usted no, es que yo no me quería cambiar de baño un movimiento rápido fue un error pero de verdad que después se me quitó cualquier apuro que tenía aunque estoy apurado o sea más que suave porque no iba rápido había tranque sino que yo hice un movimiento sin mirar bien pero que miré por el del medio no miré por el del lado cometí un error gracias a Dios no le costó la vida al barrio yo estaría muy triste en este momento pero no hay ley que vaya en contra de tener paciencia regresando al punto no hay ley en este mundo entonces contra el fruto del Espíritu Santo o sea si usted es una persona que vive y vivimos en el fruto del Espíritu Santo si nos meten presos es porque injustamente y la Biblia dice que bienaventurado soy cuando por mi causa obituperen y persigan y digan toda clase mal contra vosotros que mintiendo entonces yo vivo obviamente más tranquilo cuando vivo en el fruto del Espíritu Santo ¿qué dice Filipenses 1 a 11? lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios fruto de justicia que son por medio de quién? ¿en mi justicia? ¿en la justicia del pastor? ¿en la justicia del juez? ¿del policía? no que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios ¿conocense 1 a 10? para que ande como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios entonces el fruto dice para que llevéis mucho fruto al dando como es digno del Señor Hebreos 12 a 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino que tristeza pero después del fruto fruto pasible de los pasible de los pasible de la justicia a los que en ella han sido ejercitados da fruto ¿cuánto pueden decir amén? amén 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 él está hablando de los padres que disciplinaban como a ellos les parece pero el Señor no disciplina en lo que es correcto y él habla de que la disciplina parece ser causa de tristeza por este momento pero después fruto pasible fruto pasible entonces la disciplina es importante es importante la poda ¿verdad? ¿qué dice según Pedro 1 a 8? porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor ese versículo las damas se tienen que acordar mucho de ese versículo ¿verdad? porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor ¿y cuáles son esas cosas? añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia ¿qué más? piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas que acabamos de mencionar están en vosotros y abundan no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto si el Señor me está diciendo permanece en mí para que lleve mucho fruto ahí está la palabra de Dios a qué fruto se refiere el Señor no estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Tito 314 Tito 314 ¿y aprendan también los nuestros ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto ¿para que no sean sin? ¿y qué hay que hacer para no ser sin fruto según ese pataño? ¿hermano? ¿usted mismo que lo leyó? tenemos que trabajar lo que dice antes de eso ocuparse en buenas obras ¿para qué casos? ¿en qué casos dice ahí? la necesidad la necesidad nosotros no podemos vivir como si no hubiese necesidades a nuestro alrededor nosotros tenemos que ver que hay necesidad a nuestro alrededor y dice la palabra que yo tengo que estar listo a ayudar a atender que cierra su corazón contra el índice tiene necesidad teniendo que sea un poquito que compartir entonces no está mostrando ¿verdad? este fruto que el Señor quiere que mostremos ¿verdad? Romanos 622 dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna la santificación todo lo que acabamos de leer todo lo que acabamos de mencionar habla de acciones acciones de los santos del pueblo santo que somos de la nación apartada para vivir de acuerdo a la palabra no somos perfectos tenemos errores pero ¿qué hacemos? cuando cometemos errores le dimos perdón nos arrepentimos nos acercamos confiadamente entonces nuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna ¿y qué es la vida eterna? conocer a Dios ¿verdad? y Hebreos 1214 le dim la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces sí y la santidad y la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces es crítico es crítico por eso que dice que se corta ese pámpano que no da fruto y lo echa en el fuego usted la rama saca usted la echa y hace una una jugada ahí no es broma a veces nos tomamos la palabra de Dios como que si yo no estoy dando fruto preocúpese si usted no está dando fruto preocúpese dice así yo no estoy dando su fruto entonces tengo que ver porque es serio lo que puede pasar entonces hay una palabra en común ahí va teniendo una Juan 15 pero también teniendo la la primera de Corintios 13 ¿qué pasa? ¿qué relación tiene esto? primera de Corintios 13 ustedes saben a qué se refiere ¿verdad? la reminencia del del amor dice primera de Corintios 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladas que los montes y no tengo amor nada soy nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve estamos hablando de frutos estamos hablando de acciones estamos hablando de obras pero que son frutos de la obra del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios el fruto del Espíritu de Dios es amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe sedulina esperanza si yo no estoy haciendo estas acciones yo di mi cuerpo a quemar por una causa yo repartí todo me quedé con tres siglas en la casa y no lo hice con amor con el amor no el el amor del orgullo personal el amor de Cristo entonces de nada de nada sirven mis acciones muy altruistas y buenas que llevo todo el tiempo porque en Juan el 15 el mismo en Juan 15 el versículo 5 dice yo soy la vid vosotros los papas no hay que permanece en mí yo en él te llevas mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer o sea que todas esas acciones que yo hago separado de Dios ¿de qué sirven? nada de nada yo puedo haber hecho la cosa más formidable del mundo que dice aquí en 1 Corintios 3 ¿verdad? pero si no tengo amor nada soy entonces el fruto produce comunión esta parte es bien importante que ya es la final en la iglesia es indispensable dar frutos cuya estencia se te basa en el amor o sea si yo decido sobrellevar estoy dando un ejemplo con Abigail ¿cuál debe ser la esencia de esa decisión? el amor el amor entonces si a mí me hace falta sabiduría pídale a Dios entonces si te hace falta amor pídale a Dios ¿verdad? él nos va a dar hechos 2 de la iglesia de la iglesia de la iglesia este pasaje me gusta mucho porque lo hemos leído ya antes ¿verdad? habla de la iglesia primitiva de la primera iglesia ¿verdad? dice humildad humildad entre la iglesia alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo o sea que había atención a las necesidades del pueblo no solo de la iglesia y ¿verdad? el señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos ¿quién añade a la iglesia a los que habían de ser salvos? el señor mi hermano Junior puede venir a raza con la comunidad y los invita a todos y los trae y se vienen atrás con él con una filita ¿quién trajo a la gente acá? el señor el señor ¿quién puso la motivación en el corazón de esas personas que aceptaron la invitación del hermano Junior? el señor no, Junior no había aquí para que el pecho no le cabe y el pastor dijo bueno la otra pero Junior dice una persona no me felicite a mí que esta gente no vino porque yo los traje esta gente vino ¿por quién? por el señor por el señor y movió sus corazones entonces en la iglesia no cabe el orgullo cabe la sencillez de corazón ¿verdad? cabe la humildad el no considerar a alguien superior a mí porque en el Salmos 133 uno de los versículos que nos encanta ¿verdad? mirad cuán bueno y cuán delicioso es ajá habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía Jehová bendición y vida eterna dice el versículo 3 pero miren es como el bon óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío del mon que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna Dios envía bendición y vida eterna a esta iglesia a la iglesia de Cristo cuando hay amor cuando hay acciones fruto fruto cuando se da el fruto pero el fruto no nace de nosotros ya quedó demostrado que no podemos la ley lo demostró en la biblia si leemos todo el artículo del testamento quedó demostrado que el hombre con sus leyes no puede cumplir la ley y la ley es la ley del amor lo hacemos en Cristo tengo que morir Galatas 2 20 ¿verdad? y el óleo propiedad dice que el óleo tiene propiedades curativas en la iglesia deben haber propiedades curativas refrescantes venimos a refrescarnos todo el tiempo de verdad cuando nos unimos debería hacer edificación no debería decir ay hermana me gusta su corte de cabello o sea no la iglesia no es para venir a eso viene venimos a refrescarnos amén a edificarnos tonificar quien hace ejercicio aquí ¿verdad? es ejercitarnos en la palabra ¿verdad? y desinfectante dice hay que el óleo hace eso en la iglesia debe haber ese espíritu lo que quiere contaminar aquí allá la hermana Abigail armó un lugar muy bonito no hay excusa allá se puede arrodillar allá se puede sentar se puede hacer y orar para desinfectar el lugar para desinfectar nuestra mente entonces el señor nos ha llamado a eso ¿verdad? a comunión entonces esas palabras claves que hay en Juan 15 en el capítulo del versículo ¿verdad? hasta el 16 es permanecer el amor y el fruto la base de permanecer es confiar pregúntese yo estoy confiando en Jesús dice ahí permanecer en mí si no estoy permaneciendo en Cristo hermano no está confiando en Cristo usted puede tener fe de que Él existe y toda la cosa pero bueno la vida también dice que los demonios preentiendan no es solo creer que Él existe es confiar en Jesús permanecer ¿verdad? me ayuda entonces a amar si no estoy unido en Cristo se va a hacer bien difícil y el amor va a producir fruto porque el fruto que vale delante de Dios es el que tiene como esencia el amor entonces es importante entenderlo y que el guión nos ayude para que podamos vivir en obediencia la cadena que yo puse allí como ejemplo es que la cadena que une todo esto es la obediencia y la obediencia es obedezco que no tenga ganas mi mamá mandó a la tienda como primer ganas pero que le queda obediencia y cuando regresa se le dieron a la tienda no siempre te le dan el premio pero la obediencia premia porque genera confianza se puede confiar en un mismo obediente pero el mismo desobediente tú no le das pero ni cuando viene compró eso y compró otras cosas o se bolsilló y bueno la confianza ayuda en nuestras relaciones y el Señor quiere que le obedezcamos que confiemos aunque no entendamos como decía la canción que cantamos ¿verdad? a veces no entendemos pero tenemos que confiar entonces no me le disteis vosotros a mí sino que yo os elegí eso lo dice el Señor Jesús a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto el Señor nos eligió ¿cuánta grupo lo he elegido? remén de la Biblia ¿verdad? Él nos escogió para que llevemos fruto y nuestro fruto permaneca que yo disfruto hoy hoy tuve paciencia pero mañana mañana me aleje de la iglesia me aleje de todo vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé entonces si están orando cuidemos el fruto el testimonio de nuestra vida ¿verdad? para que los que no creen en la palabra puedan ser ganados sin palabras con nuestras acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos hermanos que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer en él gracias a Dios por el mensaje que nos ha mandado en esta mañana tarde por medio de nuestra hermana Iris les hago una invitación a toda la congregación guarde tal vez en un papel en un papel